Si un reguetonero me llama a mi para cantar vallenato con reguetón Le pego en la frente una trompa y lo privo es que yo ya no necesito reguetonero Porque yo soy conocido en habla hispana que oye en el vallenato Soy conocido en el bien y el mal, yo soy conocido y en mi pa' ya Sigo siendo Jorge Oñate con mi historia y mi catálogo Yo no tengo que buscar reguetonero ni champetero Porque eso no me va a sumar, me va a restar Seguiré como está, haciendo el festival, la fundación Que los que van a tocar allí tienen que tocar vallenato Oye, yo como crea buscar reguetonero ni champetero Porque eso no me va a sumar, me va a restar Seguiré como está, haciendo el festival, la fundación Que los que van a tocar allí tienen que tocar vallenato Yo como creador del canto de la música vallenato Y es poder y vuelo, el primer cantante fui yo Todos tocaban y cantaban los acordeoneros que mencioné Yo no tengo que buscar reguetonero ni champetero Porque eso no me va a sumar, me va a restar Seguiré como está, haciendo el festival, la fundación Que los que van a tocar allí tienen que tocar vallenato De pronto yo nazco del vientre de mi madre Se me da por grabar con el Virio Viedo Ocho temas y después con los López Entonces que allí sale la era de tentante Después de mí salió Poncho Zuleta a los seis años Después sale Rafael Orozco Después Dios me vestía, pecho Villazón Y más adelante una carrandanga Que ha salido en estos momentos Yo no tengo que buscar reguetonero ni champetero Porque eso no me va a sumar, me va a restar Seguiré como está, haciendo el festival, la fundación Que los que van a tocar allí tienen que tocar vallenato Yo soy el creador, soy el primero Y mi legado siempre quedará En cada acorde, en cada verso El vallenato siempre vivirá La banda y el espello Barros La banda y el espello Barros Si no tengo que buscar Crystal Water Lo olviden Francisco Y su juego la mejor Como la ocurri de la puta Bueno, yo en cada persona No he hated deippo ¡Adiós! Gracias por ver el video.